Hola a todos, estamos en el rincón de Grace, yo soy Grace y Gustavo es el traductor. Saludos a todos, a todos los que nos acompañan a Grace, a todos los que nos acompañan a Grace. Hoy vamos a hacer una comida diferente que consta de lo siguiente. Tenemos aquí cebolla de verdeo que la vamos a rehogar. Vamos a hacer un colchón. La capa siguiente son milanesas de pavo, que es más desgrasado que el pollo. Está equipe, pero pueden hacerlo también de pollo. Esto en Israel es más económico y más desgrasado. Así que ponemos una capa. Una capa le vamos a poner de berenjena. Ok, esto se ha hecho un colchón. El colchón es un colchón de rojo, un colchón, un colchón, un colchón, un colchón. Todo está preparado. Todo está preparado. Todo está preparado. Todo está preparado, solo hay un colchón aquí. ¿Viste? Sí. Solo hay un colchón. Todo está preparado. Todo está preparado. Todo está preparado para cubrir las bases. Otra capa del pavo. Y tenemos acá gratinados morrones de diferentes colores, morrones, ágiles, como lo llaman para otro país. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, otra capa de pavo y lo vamos a cubrir con batatas previamente rehogadas en nuestra máquina sin aceite y zapallo. Ok, batata y... Dalat, ¿verdad? Dalatzi o dalorit, como lo llaman cada hoy. Dalorit. Lo que tengan, puede ser calabaza, batata, lo que tengan en casa. ¿Qué? ¿Qué? El que quiere ponerle papa, puede ponerle, pero yo estoy tratando de hacerlo más light, más desgrasado. Y yo no sé si me tapo a jada, me hagáme... ...cuy jol. Por supuesto. Me gusta de cada uno. Ya, por lo que fui a tan... soy colegado. Bueno. Y una vez que esto ya está cubierto, lo vamos a sazonar. Aquí tengo ajo y perejil picado. ¿Se ve? Esa no puedo... Es de petrocilia. ¿Se ve? Mmm. Es rato. Es rato. Esto parecería una provenzal, pero vamos a seguir colocándole otro tipo de... ¿Qué? ¿Puedes probar a mamí y otras en kuzbara? Bueno, me gusta de cada uno. Y es que la una corregulín de... La verdad es que yo no probé todavía el kuzbara, algún día vamos a probar. Dice que es un poquito más picante. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a probar. Sí, sí. Acá tengo cebolla disecada. ¿Qué? 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 Que? En la buchilla se le ponen... las herramientas muy alta... las herramientas mucho máslafes... ales, no hablan. Ajá. Claro, para no perder tiempo, esto tiene paprica dulce, tiene bahárat, ajo en polvo. Ehh, todo tipo de especies. esto lo voy a cerrar, va a ir despidiendo un poquito de jugo. Yo lo voy a cubrir con agua horrica. Nos vemos en unos minutos. y lo estoy cocinando con fuego muy 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 bueno, el que quiere agregarle también tomate lo puede hacer, va en gusto de cada uno yo ahora le voy a agregar agua hervida y lo voy a dejar cocinar y les voy a mostrar cómo queda terminada la comida, nos vemos en unos minutitos, bye una vez que esto empezó a hervir, se va a terminar cocinando con el vapor, le vamos a agregar arvejas, un colchón de arvejas con el vapor se va a terminar de cocinar y en unos minutos comemos, bye bye perfecto cámara con otra botella de Muján bueno una vez que la cocina ya, la comida ya está lista me he apagado el gas y vamos a servir desde de a poquito eso yo fui, oje, oje, oje que no se deshame aquí está listo así que vamos a seguir agregando algunas verduras así que vamos a agregar algunas verduras Ok. Ah, hay más fresas. Quiero, quiero rebotar. No, tengo también berenjena, tengo otras cosas para servir que están más abajo. Acá, vamos a ir sacando la comida y terminando de servir. Para que haya un poquito de cada cosa. Ah, ahí está. Muy bueno. Muy bien. Ya te he terminado. Tzalajatehat muhanah, tirurra, botayet, etzvahim. Etzvahim yashvim. Yashvimeor. Para que haya un poco de cada cosa. Listo. Un plato bien light. Aquí tenemos. Tiro. Yashvimeor. 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 Y llegamos a los 109. Tenemos que llegar a los 1000. Un beso muy grande de mi parte y nos vemos en el próximo video. Shabbat shalom. Yashvimeor. 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 ¡Gracias! ¡Ok! ¡Vamos a la semana! ¡Sabbat salom! ¡Besacet! ¡Muy rico plato! ¡Lejita otra! ¡Bye, bye!